Muy buenas a todos, aquí David Petit y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO, a un nuevo combate de gimnasio Hoy chicos, me apetece probar a esos Dragonites con Cometa Draco que hice en el evento, vale, del Dratini, del Community Day Además, vosotros no habéis visto muchos de los Dragonites que evolucioné Vale chicos, ahora os explicaré por qué Vamos a poner el equipo, por cierto, a ver, vamos allá, vamos allá, el último de todos Vale, aquí tenemos Cometa Draco, vale, todos estos 6 Dragonites tienen Cometa Draco, vale Mi Dragonite Shiny de 91 IVs, vale, Dragonite de 89, 98, 98, 98 y 91, vale Vamos a combatir chicos y ahora os explico porque yo estuve grabando el Community Day la primera hora Vale, yo grabé la primera hora y es mucho lío y es muy difícil ir todo el rato grabando todo Porque, bueno, primero vamos a combatir esto un poquito porque, madre mía, ese Dragonite de 1400 me está destrozando mi Dragonite Shiny Vale, perfecto Quiero esquivar, quería, no me dejaba esquivar, por qué no me dejaba esquivar No me dejaba esquivar chicos, a ver, vamos a tirar un Cometa Draco, yo creo que en el segundo podremos tirar el Cometa Draco, vale Vale, ganamos el primer Dragonite, perfecto, vamos ahora contra un Kangaskhan, como mola Con Dragonite, fijaros que con este Dragonite sí que vamos a ganar más porque es de 2000, vale, no es como el Shiny Pero vamos a ver si tirando un Cometa Draco, a ver cuánto daño le hacemos a ese Kangaskhan Vamos a verlo, vale, Cometa Draco, vamos allá Madre mía, madre mía, hemos destrozado a Kangaskhan chicos Hemos destrozado a Kangaskhan con el Cometa Draco, vale Gyarados de 1800, Dragonite de 2000 Ahora estamos un poquito más a la par, vale, ahora está un poquito más justo el combate Además un Dragonite, un Gyarados con Cometa, con cola dragón, perdón, que no me sabía el nombre Vamos a ver si nos da tiempo, Cometa Draco, vamos allá Me ha tirado por ahí un ataque, pero aún así conseguimos tirarle el Cometa Draco Vamos y ganamos también a Gyarados De momento me está gustando mucho, me está gustando mucho el Cometa Draco Vamos contra un Agron, un Pokémon muy defensivo, que tiene un ataque muy decente Y que contra Dragonite va muy bien Agron, así que no es muy buena idea, vale Así que vamos a ver si podemos ganarle Este evidentemente nos lo va a tirar, vale, no da tiempo a hacerle nada más Seguimos con el siguiente Dragonite de 1500, vale, contra Agron de 1600 Y ahora mismo ese Agron tiene más nivel que yo Vamos a esquivar por aquí un poquito Seguimos, seguimos, podemos tirarle un Cometa Draco Pero me voy a esperar porque me va a tirarle especial, nada Tiramos ahora Cometa Draco Fijaros cómo mola, fijaros visualmente Qué guapo, qué guapo visualmente Me he comido el especial porque estaba apreciando Visualmente el ataque, está muy chulo Cómo bajan esas rocas del cielo Bueno, en teoría de la atmósfera está muy chulo, chicos Ganamos este Agron y tenemos Cometa Draco Para el siguiente Pokémon Siguiente Pokémon que es un Blissey O sea, ojito a que este combate Aunque un Blissey no sea muy alto Sigue siendo siempre un Blissey, vale Vamos con un Dragonite de 1600 O sea, estamos igualados Cometa Draco, vamos a ver Vale, no está nada mal Es un Blissey, sabemos que es muy difícil No está nada, nada mal el daño que le hemos hecho a ese Blissey Vale, seguimos, ojito que si tiene brillo mágico Nos va a molestar mucho Y tiene Psíquico, vale Cosa que no va a molestar tanto Pero aún así, fijaros que ese Blissey Sigue siendo el mejor Pokémon defensivo Aún así, casi ganamos, eh chicos Lo tenemos a la mitad Posiblemente me tire otro Psíquico Aunque a lo mejor nos da tiempo a tirar otro Cometa Draco No, nos tira un Psíquico Y nos gana justo antes de cargar el Cometa Draco Eso es lo malo Que es solo un especial Con enfado Le habríamos tirado perfectamente un enfado Antes de que nos diese con ese Psíquico Vale chicos, ahí está la diferencia Entre el enfado y el Cometa Draco Sobre todo que uno es un ataque solo Y el otro son dos, vale Vamos contra Magmar Que si no recuerdo mal es el último Vale, nosotros vamos con el penúltimo Dragonite que tengo Así que vamos allá Tiramos Cometa Draco Perfecto, fijaros De verdad está muy, muy chulo El ataque visualmente O sea, está muy guapo Ganamos a Magmar Y ganamos esta primera ronda del Gymnasia La verdad es que bastante fácil Vamos con Dragonite Evidentemente es un Pokémon muy bueno Vamos a revivirlo chicos Ahí estamos Y mientras lo revivo os cuento Yo grabé la primera hora del evento Vale chicos Y yo siempre voy con móvil Con cargador Cámara También va con un cable Que es el micro Que tengo aquí puesto Para que escuchéis el vídeo Con la mayor calidad posible Vale chicos Y todo eso hace que yo vaya más lento Vale, mucho cable Móvil Mochila Cargador Etcétera, etcétera Voy mucho más lento Y la primera hora Evidentemente quería grabarla Quería compartir con vosotros ese momento Pero las últimas dos horas Lo quise aprovechar al máximo Porque la primera hora La verdad es que Ya lo visteis Que no tuve mucha suerte Vale, solo cogimos Un Dratini de los mejores Y solo me salió un Shiny Así que las otras dos horas Las quise aprovechar al máximo Jugando a tope Vale chicos Y la verdad es que Esas dos horas Salieron muy bien Salieron muy bien Tuve muchísima suerte Vale chicos Además todo el mundo Había tanta gente jugando Que siempre que salía Un Dratini bueno de Juves En este caso 98 Cogí bastantes Todo el mundo avisaba A los demás Mucho compañerismo Eso está genial Sobre todo En un día así Así que pude coger Bastantes Dratinis Buenos de Juves Y este Dragonite Shiny Que la historia está muy chula Porque Yo Solo faltaban Cinco minutos Para que acabase Vale, o sea Cinco minutos Y solo tenía Un Shiny Solo tenía un Dratini Shiny O sea, había cogido Dratinis muy buenos de Juves Cogí 3 98 Que de verdad estoy Hiper mega Contento con haber pillado 3 98 Fue una matita Solo una locura Vale, fue una locura chicos Pero solo tenía un Shiny Y era como No me creo que Vaya a acabar el evento Solo con un Shiny O sea, no puede ser Y estuve Todo el rato Estuve como Diez minutos Los últimos diez minutos Solo clicando prácticamente A los Dratini Casi sin capturarlo Digo, me da igual Los caramelos ya de Dratini Me da igual los polvos Telares Quiero un Dratini Shiny Y a los cinco minutos De que acabara Me salió un Dratini Shiny Vale, me salió un Dratini Shiny Lo capturé Y dije Mola, menos mal Que me ha salido el segundo Al menos podré evolucionar a uno Y el que capturé Era de los mejores Vale, no sabía Ni que Juves tenía Directamente Vi que era de los mejores Lo evolucioné a Dragonite Vale, no quería perder tiempo Porque quería Que ese Dragonite Shiny Con Cometa Draco Vale, y una vez acabado El evento Vale, porque esos cinco minutos También seguía a tope A ver si cogía el tercer Shiny Para tener uno de cada No lo conseguí Vale, solo pillé dos Shinies Pero después miré Y el Dratini Shiny Que evolucioné a Dragonite Es de 91 Y Uves Vale 91 Y Uves Que está Súper Súper bien Así que En conclusión Acabe el evento Súper Súper contento Muy feliz Soy de las personas Que menos Shinies cogió Vale, solo cogí Dos Shinies Que no es mucho Hay gente que ha cogido Hasta más de diez Me han enseñado fotos Que es como Vaya barbaridad Más de diez Shinies Se han quedado Mis Shinies Pero yo estoy contento Porque cogí Dos Shinies Uno de esos Ya lo habéis visto ahora Dragonite de 91 Que me pienso Chetar Aunque no sea 100% 98 Da igual 91 Y Uves Está brutal Y es Shiny Así que chicos Si este vídeo Llega a más de 1500 likes 1500 likes Chetaremos Ese Dragonite Shiny Y probablemente También En ese mismo vídeo Podemos chetar Uno de los Dragonites 98 Y Uves Que cogí Porque ya sabéis Que el mejor Dragonite Que tengo ahora mismo Es de 91 O sea Nunca había pillado El máximo 96 Y nunca había pillado Uno 98 Ni 100 Y gracias a ese Grandioso evento Por cierto Acabo de tirar Cometa Draco Cuando no hacía falta Pero bueno Ganamos también A ese Magmar Os estaba contando la historia Porque el combate ya El chulo era el primero Y prefería contaros Todo esto Vale Nos queda solo Este Magmar de aquí Así que vamos a curar A los Dragonites Y sobre todo Vamos a acabar ganando Con el Dragonite Shiny Vale Vamos a ganar Con el Dragonite Shiny Que mola muchísimo O sea Mola Hemos ganado solo Con dos Dragonites O sea Flipante Lo bueno Que es Dragonite Chicos Como Pokémon O sea Dragonite es una locura Vale Vamos a Vamos a seguir A ver Por aquí Por aquí Por aquí Uno más Aquí está Equipo Cometa Draco Ya habéis visto Que Cometa Draco Va muy bien Va muy bien Aunque va a gustos Con enfado Vale Es posible que a vosotros Os guste más enfado Porque enfado Es tan bueno Como Cometa Draco Porque son dos de 90 Y es una locura también Vamos a ganar Con mi Dragonite Shiny De 91 y V Ahí estamos Ganamos A Magmar Buen trabajo Para mi Dragonite Shiny Para mi Dragonite Shiny Increíble Increíble Vamos a ponerlo En el gimnasio Chicos Bueno Podría poner Podría poner Al Dragonite Shiny En el gimnasio Vamos allá Venga Vamos a Vamos a curarlo Porque si no Sabéis que no deja Vale Lo curamos No pasa nada Porque este gimnasio Se pelea todos los días Vale Vengo muchas veces aquí A pelear yo también Así que vamos a poner Al Dragonite Por aquí Vamos allá Ahí estamos Ahí estamos Fijaros Que guapada Que guapada De Dragonite Shiny Chicos Está Está muy chulo Está muy chulo Voy a darle una vallita Para que esté al máximo Ahí está 905 Me va a costar Muchísimos polvos telares Y muchísimos caramelos Aunque caramelos Voy bastante bien Para poderlo chetar Bastante Bastante alto Al menos 3300 Es mi idea Vale Como poco De que llegue Este Dragonite Y un 98 Que también Me encantaría subirme Porque ya sabéis Como os he dicho Que solo tenía un 91 Chetado Así que subir un 98 Y este Shiny Molaría mucho Chicos Como os he dicho Si queréis ese vídeo 1500 likes Y hacemos ese Increíble vídeo Ponerme en comentarios Vale Ya os lo dije en el vídeo Del evento Pero ponerme en comentarios Cuántos Dragonites Conseguisteis hacer vosotros Con Cometa Draco Vale chicos Y cuántos Shinies Atrapasteis Vale Ya os digo Yo conseguí solo dos Pero conseguí Unos cuantos de 98 Y este pedazo Pedazo De Shiny Chicos Un saludo para todos Y nos vemos Como siempre En el siguiente Vídeo 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 Vídeo